Bienvenidos a Chicken Riders TV Estamos haciendo ya la primera salida larga Estamos haciendo el Mals Están aproximadamente unos 83 km saliendo por la autopista norte, llegando a Sopó Regresando por El Salitre para conectar con la calera, Patios y volver a la ciudad Atendiendo a todo lo que dijo la alcaldía, saliendo con el tema de tapabocas, distanciamiento Por ahora, de lo que he visto, el comportamiento de los ciclistas es muy bueno en la vía Cuidándose mucho Pero lastimosamente hace falta el tema de los protocolos cuando se entra a las tiendas De parte de las tiendas para atender a la gente, hacerlo de una forma ordenada Y pues también por parte de los ciclistas de llegar y mantener la distancia y hacer fila Es algo que poco a poco lo vamos a ir consiguiendo Pero vamos por muy buen camino Como les digo, un muy buen comportamiento de la gente Y aquí lo más importante es evitar las aglomeraciones de gente A la hora de comer o tomar algo Porque ahí es cuando nos bajamos el tapabocas Y ahí ya se pierde todo cuidado Entonces mantener distancia a la hora de comer Tomar algo Para poder seguir disfrutando eso Recuerden que Si no somos juiciosos Con nuestras salidas Respetando a los demás Y respetándonos nosotros mismos Pues nos van a volver a guardar Así que Todo está en nuestras manos El tema del autocuidado Y bueno, acá seguimos Espero Estén disfrutando de este video Se animen a hacer estas rutas Valen la pena Y pues estamos muy contentos de Poder volver a rodar ¡Suscríbete! 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 Llevamos 60 kilómetros Acabamos de llegar Al alto de las arepas Entonces Vamos a comer algo Y vamos a continuar Entonces como ven Mantienen su distancia para pedir Uno va a pedir Para el resto del grupo Y luego hacerlo retirado De esa forma Ayudamos a que se reactive bien Apoyándonos Y bueno, de nuevo Súper contentos de volver a rodar Ahorita sigue calera Teusacá Llegamos a Patios y bajamos Por ahora vamos bien De mal tapabocas Siempre lo restringe uno mucho Pero por ahora es por nuestra seguridad Para los que me han preguntado El tema del tapabocas Cuál es mejor O cuál sirve más para la rodada Yo les puedo decir En este momento todos los tapabocas funcionan Hasta cuando se llega Al tope de respiración De cada uno Y ahí sí, por más tapabocas que tenga De 200 mil pesos o de 2 mil pesos Se va a uno a ahogar La recomendación que les hago Es que sea un tapabocas cómodo Luego de probar muchos Encontré este de Garmin Que lo hace Octopus Y pues no molesta Ni cuello Ni oreja O sea, es perfecto Y no tiene unos ganas De andar, quitarse Pero si me preguntan Por cuál sería mejor En este momento Este es el que les recomiendo Seguimos en nuestra vuelta a la sabana ¡Suscríbete! 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 Estamos aquí Adelantico del peaje Como ustedes pueden ver Todo el tema de las mesas Con el distanciamiento Miren Entonces se puede rodar tranquilo Seguro Poniendo todos de nuestra parte Cuidándonos, usando el tapabocas Y bueno Nada, esto apenas comienza A cuidarse mucho En las salidas Traten de que se vean grupos pequeños Controlables Y soy muy reiterativo Con el tema de ser respetuosos Con los demás y también Respetuosos con nosotros mismos El tapabocas Es súper importante Pero si nos lo bajamos no sirve de nada Así que tratemos la mayor parte del tiempo De tenerlo puesto Súper que puedan hacer esta ruta del Vals Vamos a ver en 8 días Y de pronto nos vamos a hacer El Verjón, la Biometrópolis Pero bueno, se arrancó esto Y vamos a volver a coger forma Para los eventos que vienen Muchas gracias por haber visto este video Y nos vemos en una próxima montaña Gracias por ver el video Gracias por ver el video